¿Realmente voy a formalizar con Teresa? Oh, seguro es Teresa diciéndome que ya terminó de ducharse y que se va a acostar. Uy, me olvidé de ese detalle. Carita, ya. Suerte en tu entrevista, MUAC. No, no, nada, nada de MUAC. Saludos cordiales, tu profesor. Yo soy un profesor que se arrepenta. Sí, otro día más y todo está como siempre. La gente me mira y me saluda al caminar. No encuentro el problema y si no hay unco solución. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. Listo, he terminado. Están mejorando mis alumnos. Qué bueno. Bien, ahora voy a tomar mi lonche. No, no, mejor espero mi viejito para lochear juntos. ¡Viejo, justo! ¿Y tus llaves? ¿Dónde está tu llave, viejo? Buenas noches, profesor. Kerly, ¿qué haces acá? Disculpe que lo moleste. Vine a devolverle su lapicero. Bueno, no tenías que devolvérmelo hoy. Eh, ¿cómo te fue la entrevista? Me aceptaron como practicante. ¿En serio? Sí, acaban de llamarme. Felicitaciones. Gracias. Eh, güey. Bueno, yo... Yo sabía que la elegirían. Debe haber sido gracias a su lapicero de la suerte. No, no, es gracias a que eres... ...muy inteligente y talentosa. Gracias. ¿Por qué hizo eso? Ay, perdón, es que fue la emoción. No, 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 eso no se puede permitir. Tómelo como un inocente beso de agradecimiento. No, nada de eso, señorita Kerly. ¿No le gustó? Sí. No, no, no. Señorita Kerly, yo soy un profesor que se respeta. Nadie ha dicho lo contrario. Es que he aprendido tanto gracias a ti. No. ¿Puedo tutearte? No, 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 no puede tutearme. Es que eres tan joven. Dije sin tutear. Bueno, es que usted es tan joven y yo lo admiro tanto que no puedo resistirme. Bueno, tendrá que hacerlo. Señorita Kerly, yo soy su profesor. Y esto, esto es imposible. Y no solo por un dilema ético y moral, sino que además, yo tengo novia. Ay, es muy poca cosa para usted. No, no, no le permito que hable de esa manera. Yo la amo y mi cabeza no puede pensar en otra cosa que no sea Teresa. ¡Manu! Es más, pienso tanto en ella que ahora siento que la estoy escuchando. ¡Manu! ¡Ya llegó tu taxi churro! Qué raro, yo también lo escucho. Sí, es porque está afuera. ¡Está afuera! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Andrés? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? No, no cabe. ¡Ey! ¡Ey! ¡Manu! ¡Vamos! ¡Súba tu taxi churro porque así no me aburro! ¡Teres! Estoy en el baño y ya salgo y te abro. ¡Escóndete! ¡Debajo de la cama! ¡Debajo de la cama! ¡No entro! ¡Acá no entro! ¡No entro! ¡Bien! ¡Acá! ¡Métete! 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 ¡Vamos! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ah! ¡Mi luchita! ¡Sal! ¡Mi luchita! ¡Mátu! ¡Métete! ¡Métete! ¡No pasa! ¿Por qué tienes esos palos? Voy a hacer una fogata. ¡Au! ¡Manu, estás sudando! Sí, es que hace mucho calor y encima con la fogata voy a tener que estar calato. ¡Ay, se te ve todo pálido! Sí, es que no he almorzado. ¡Manu, no puedes estar sin almorzar! Sí, bueno, es que no he tenido tiempo, Teresa. ¡Manu! Yo te cocinaría, pero no seas cerro. Y la verdad no quiero perjudicar tu salud. ¡No, no, no hay problema! ¡Te invito a comer! ¡Yo pago! ¡Sí! ¡Está bien, Manu! Puedes invitarme a comer, pero primero tengo que buscar algo que dejé el otro día tirado por aquí. Creo que está por aquí. ¡No! ¡Manu, ¿qué pasa? ¡Tiene, no! ¡Te quería decir algo! ¡Yo encontré tu arete! ¡Este en el baño! ¿En serio? ¡Sí! Pequeñuelo, muévete por ahí. ¡Muévete! ¡Ya vamos! ¡Manu, no! ¡Ay, hay un arete! ¡Otro arete! ¡Te van cayendo los aretes! ¡Ay, qué me falló! ¡Carly, sal! ¡Sal, Carly! ¡Sal, sal! ¡Rápido, rápido! ¡Manu, ya! ¡Esto ha sido tan emocionante, profesor! ¡Gracias! ¡Manu! ¡No encontré! ¡¿Qué está haciendo esta mocosa aquí?! ¡Antes de que vayas a hacer nada! ¡Tengo una explicación! ¡Una explicación lógica! ¡Esta en esa! ¡Primero, aléjate de cualquier instrumento pulso cortante! En segundo lugar, no es lo que estás pensando, tú estás pensando... ¡No, Luciecio! Deja que hable ya. Bueno, me parece bien, me parece bien que le des la oportunidad de que hable. Señorita, diga lo que tenga que decir. Ah, sí. Yo vine porque... ¡Porque me gusta el profesor y no se merece alguien como tú! ¿Cómo, cómo? ¡No, Teresa! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Pare! Pero, ¿qué está pasando aquí? Señor Porfirio, estoy a punto de terminar con este pequeño incidente. ¡Ah, sí! ¡La voy a dejar sin pelo! Todos los vecinos se están quejando porque no pueden dormir con semejante escándalo. Ya, ya. ¡Para, para, Teresa! ¡Ve! ¡Ya se terminó! No puedo creer, Manny. ¡Me estás engañando con esa mocosa! ¡Eres un miserable! No, 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 Teresa. ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Se me larga de aquí! No, no, señor Porfirio, usted no puede hacer eso. Nosotros tenemos un contrato. Sí, tenemos un acuerdo que acaba de terminar por su escándalo. No. Yo no voy a tolerar inquilinos que le faltan a la decencia y a las buenas costumbres. Sus asuntos con sus mujeres los arregla en otro lado. ¡Lárquese de aquí, promiscuo! Yo no voy a tolerar aquí más escándalos ni indecencias. ¡Se me va en este instante! Si no, llamo a la policía. ¡Contenta! ¡Me quedé sin donde vivir! ¡Te quedaste sin un cuchitrilo de hacer tus cochinadas! ¡Estás siendo muy injusta con el profesor! ¡Sí! ¡Me gusta! Y me encantaría que pase algo con él. ¡No, no, digas! ¡Pero, bato! Él solo tiene ojos para ti. No para de decirme todos los días lo enamorado que está de ti. Y la verdad no sé por qué. Yo vine a devolverle su lapicero y agradecerle la asesoría que me dio. Y como sabe que eres insegura, tuvo que esconderme para evitarse problemas. Él es un profesor que se respeta. Es un ejemplo como docente y como hombre. Me voy. Gracias por todo. Y disculpe la molestia. Tome un taxi. Es peligroso por acá. ¿Contenta? ¿Y ahora qué vas a decir? ¡Mentiroso! ¡Me dijiste que le dabas asesorías a una fea! Le doy cinco minutos para que me deje en el cuarto. Ni un minuto más. Si no, llevamos a la policía. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.